hola 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 muy buenas noches mi nombre es luis más 34 6 40 30 23 23 es mi teléfono solo para trabajos por favor no me llamen porque hoy encendido el teléfono y tengo muchas llamadas de diferentes números muchas llamadas de diferentes números no cojo el teléfono porque simplemente y llanamente no quiero ok porque si les voy a poner explicar y no entienden y siguen llamando solo el más 34 6 40 30 23 23 es para pedirme un trabajo o hacer la cita de una lectura tengo una vela negra obviamente no voy a usar un enorme y con ustedes y como ustedes ya saben yo trabajo con cosas reales poner una vela enorme y no encenderla o no gastarla no tiene sentido bien yo aquí voy a colocar la inicial de la persona la inicial de la persona a la que le vamos a hacer este trabajo no se asusten que las velas negras no sólo no sólo es para hacer daño también se hacen cosas bonitas con la vela negra ahí está una letra jota también no se talla simplemente y ahora sí la vamos a aprender le voy a pasar un poquito de pimienta la pimienta la vamos a pasar la pimienta estas cosas que estoy haciendo de aquí se llaman vestir a la vela la puedes pintar con vestir con miel con semillas con lo que tú quieras eso se llama vestir encendemos para iniciar este trabajo de venganza primero la vela mayor que es el altar para mí es mi vela de protección sólo para mí ok para ustedes sólo esta velita y le encendemos encendemos si podemos si se deja tú me vas a hacer pelear siempre hago tres cruces en el aire y bendigo mi trabajo les voy a contar tenga mucho cuidado con las heridas los palitos de fósforo yo hoy encendí una en la cocina y la porquería ésta se va prendida se desprende del palito y se va prendida y se cae en el en el basurero y yo le ha quemado y era la bendita que se había ido a prenderse ahí yo por ahí tengo una silla que también me ocurrió lo mismo tengan mucho cuidado y estar pendientes de lo que hacemos y no hacemos bien este es un trabajo de venganza muchos han visto la muñequita que es mi barbie andina y ya mi otro muñequito mi otro muñequito está con está pinchando con otros trabajos porque simplemente me dijeron que los haga y punto que no lograba y que no era necesario que confiaban en mí y todo lo de la historia aunque no se trata de que confíen o no en mí tengo alfileres por coincidencia y por lo barato que los consigo aquí en la tienda de los chinos tiene cabecitas de colores vale tengo aguja negra aguja e hilo negro perdón la aguja es un metal metal y tengo pimienta negra y tengo un papelito qué coincidencia que el papelito justo es del tamaño de mi muñeca mi muñeca la que pincho no soporta mala gente este trabajo con que lo hagas en el papel solo basta y sobre cualquier día cualquier día y a cualquier hora y tiene que estar contigo tres días tres noches al cuarto día que más este papel que más el dibujo y lo tiras a la semi a un un lugar seco árido donde no haya plantas en mi caso lo tiraré al desagüe pero no de mi casa iré al parque y al desagüe del parque lo haré este es una persona hombre entonces yo voy a hacer un muñeco hoy por hoy puedo hacer el muñeco está con falta del hombre con falta pero de toda la vida pues nosotros tenemos la imagen de un muñeco así no con cualquier color montemos los bordes como siempre les he dicho esto para eliminar la energía de quien haya tocado el papel es un ritual de venganza si alguien te hizo daño, alguien te hizo algo, alguien te quiso maltratar, alguien te quiso minimizar, alguien te quiso ofender o alguien te hizo algún daño en el trabajo, alguna persona este trabajito no le va a pasar nada, no se va a morir, no le va a ocurrir nada, solamente para lo que estamos pidiendo y lo que sale de nuestra boca, ojo y hasta de nuestro pensamiento se apagó la vela, no hay problema, la volvemos a encender la volvemos a encender, hay que estar siempre mirando ves que no se quieren apagar no se quieren apagar, bueno continuamos, que la vela me alumbre porque la idea es que la vela negra entra a tallar aquí la luz de la vela negra es una luz fuerte, fuerte no por lo que veas aquí ni te de la querida, no fuerte en el sentido de que ya no solo es el color sino es la luz de la llama negra la luz de la vela negra, perdón o la llama de la vela negra tiene su simbolismo y tiene todo su significado en rituales vuelvo a decir, no solo se usa para cosas malas bien hemos dibujado un movimiento y lo vamos a acariciar aquí nos sobra papel lo vamos a acariciar lo vamos a tocar lo vamos a cargar de nuestra energía esta persona tiene el nombre Jota pero esta persona tiene un corazón tiene sentimientos por eso se le hace un corazón tiene ojos, tiene nariz y tiene boca por eso vive, camina y respira pero se está metiendo con nosotros en chismosear, en husmear en preguntar y recontra preguntar en no querer trabajar juntos de la mano o mostrar un interés un interés a veces la gente hace las cosas por interés y no se dejan ver y no se dejan ver pero las cartas pillan muchas cosas y muchas verdades entonces esta persona está obrando mal y queremos solamente queremos pincharle pincharle, pincharle pincharle, pincharle con aguja y alfiler o alfiler pero en este caso le vamos a de momento para que para que entienda quien manda quien manda para que entienda quien manda yo hago el trabajo pensando en la persona que me pagó pensando en la persona que me pagó cuando cuando el ritual no quiere salir cuando el ritual toca con personas de energía no se deja en este caso ni crucer aquí lo que tengo que hacer es un cruce de un cruce de hilos un cruce de hilos como se queda sujetando a ver guapito un guapito de cara no me vas a ganar a mi no me vas a ganar te vamos a enseñar te vamos a pedir que tú que tú hagas caso de quien te da me voy a quedar sin filo en los dientes creo en este cruce y las manos te las vamos a dejar libre lo que vamos a hacer es sujetar los pies sujetar los pies para que no vayas de chismoso queremos trabajar contigo queremos trabajar contigo queremos seguir trabajando contigo pero no pienses ni en vengarte no pienses que solo es dinero tienes que entender quién trabaja y quién se está sacando la mugre en el trabajo y aquí tienes que entender quién manda quién vamos a a pasarle pimienta por encima miren pimienta y lo vamos a sobrar y sobrar cálmate entiende no todo es dinero no todo es dinero tienes que entender que en algún momento el dinero tiene que ser equitativo quien trabaja es la persona que vale en este asunto quien hace el esfuerzo es la persona que tiene vela en el asunto vale estamos sobando pimienta estamos sobando pimienta una vez que lo hemos sobado aquí hay una costura y aquí hay una costura yo a esa costura la tengo que sellar la tengo que sellar y para eso es la vela negra para sellar lo que he cocido miren me había quemado me había quemado a partir de ahora J vas a entender que en el trabajo que en el trabajo hay personas que valen hay personas que valen hay personas que valen tienes que saber respetar y aguantar y tener presente el tema quien hace fuerza quien hace el trabajo más fuerte el más pesado es la persona que se merece tener más no abuses no abuses busca 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 contactos busca contactos busca contactos busca contactos esto es una prueba no busques que actuemos de otra manera ok con una aguja o alfiler vas a cruzar su corazón lo ven no tengo papelito el nombre hasta ahí ustedes pueden hacerlo al cuarto día al cuarto día porque es tres días y tres noches al cuarto día lo quemas al papel y se tira al desagüe o algún lugar seco árido vale este momento lo tendremos aquí y voy a utilizar mi muñeca que es la que me soporta todo todo el daño que me quieren hacer y la vamos a poner encima la espalda y los costados de una muñeca sirven vale voy a sacar alfileres porque tengo que trabajar con tres alfileres es un ritual de venganza entonces empezaré por la frente y ya sabes lo que hemos pedido tú ya entiendes lo que estamos pidiendo ok tú ya entiendes lo que estamos pidiendo ahora me voy por la barriga aquí estamos dejando el comienzo de este trabajo para que entiendas para que entiendas lo que estamos pidiendo o lo que estamos pidiendo y este final viene aquí en la unión de los pies y aquí está el trabajo este trabajo tiene que estar tres días tres noches debajo de tu cama o en algún lugar donde duermes porque tiene que entrar en juego tu energía y la energía de la magia al cuarto día este papelito lo quemas yo lo he pinchado sobre una muñeca con la que trabajo pero como ustedes no tendrán la muñeca simplemente pinchas 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 cruzas y sellas la costura con vela negra si no tienes vela negra no hagas el trabajo ok eso que quede bien claro si no tienes nada de lo que estoy pidiendo aquí o mostrando aquí no hagáis el trabajo ritual de venganza mi nombre es Luis más 34 6 más 34 6 40 30 23 23 mensajes escritos cortos y concretos mensajes de voz cortos y concretos no me llamen porque lo único que hacen es molestarme y amargarme aquí está el primer trabajo para la letra J nos vamos al segundo y para el segundo vamos a usar la espalda de la muñeca que tiene cuatro trabajos pueden entrar aquí los costados la espalda y el frente hasta el día que me toque quemar espero que me sigan rituales curaciones y secretos mágicos y no se olviden que tengo otro canal que se llama rituales de magia blanca para ti donde yo soy sindra dark bendiciones y y y y y y